qué tal amigos reciban un cordial saludo a todas las personas que me siguen y apoyan en este canal un saludo de bienvenida a todos los nuevos dios me los continúe bendiciendo para el día de hoy analizaremos los dos perfiles de color que tiene la poderosa gopro hero 7 black y este tutorial también vale para las gopro pero 4 silver pero 4 black pero 5 y 06 así que vamos con la intro antes de comenzar con el vídeo estando en el modo de vídeo de nuestra cámara gopro lo que debemos hacer es configurar el formato en el cual deseamos grabar en este caso 2.7 k a 24 fotogramas por segundo y si voy a realizar capturas con mucho movimiento que posteriormente se desee hacer un slow motion la configuró a 60 fotogramas por segundo posteriormente configuramos el campo de visión si es una actividad deportiva lo dejo en gran angular y si es un blog o tomas específicas en formato lineal el protune lo dejo activo y en el apartado del obturador si nosotros tenemos filtros nd lo configuramos en el doble de los fotogramas que usemos al grabar es decir si tengo mi cámara en 24 fotogramas por segundo debo configurarlo a 48 fotogramas y si utilizo 60 fotogramas por segundo lo configuró a 120 hay que aclarar y tener en cuenta que si no tenemos filtros nd es mejor dejarlo en modo automático porque al aumentar la velocidad del obturador la imagen se me va a sobreexponer y con los filtros nd logramos dejar nuestras capturas con una exposición correcta ahora entramos al perfil de color donde nos encontramos dos perfiles un perfil es el perfil de gopro es un perfil de color corregido y el material que resulta de estas capturas es un color saturado y prácticamente sin posibilidad de realizar corrección de color al editarlo el perfil de color plano es un perfil que nos captura material en crudo para que nosotros posteriormente podamos retocar el color en un programa de edición con diferentes tipos de looks dándonos como resultado un look más cinematográfico de igual manera como configuramos el perfil de color en la gopro aero 7 black lo podemos configurar en la gopro aero 3 black en la gopro aero 4 silver en la gopro aero 4 black en la gopro 5 en la gopro 6 y en las otras gopro de la serie gopro 7 el paso a seguir es ir allá afuera a realizar unas capturas tanto en el perfil de color gopro como en el perfil plano o flat cuando regresemos vamos a mirar en la aplicación de edición de vídeo cuál de las dos es más favorable a la hora de editar así que acompáñame y y y y y y y y y muy bien lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro editor de vídeos en este caso luma fusión y vamos a importar los clips que grabamos anteriormente tanto en el perfil copro como en el perfil plano y le vamos a aplicar un look para que veamos la diferencia lo que voy a hacer es abrirlo una fusión y voy a arrastrar todos los videoclips a mi línea de tiempo el proceso antes de colocarle los luz lo voy a acelerar para que ustedes no se les haga tan extenso el vídeo ahora lo que vamos a hacer es editar el color de cada uno de los vídeos y le voy a aplicar un look y ese mismo look se lo voy a aplicar tanto al clip grabado en el perfil copro como en el clip grabado en el perfil plano este es el primer videoclip grabado con perfil de color plano nos vamos al área de edición edición de color y vamos a escoger cualquiera de estos luz que yo tengo aquí en mi programa de edición luma fusión si usted quiere que yo haga un tutorial de cómo crear luz para el programa de edición de luma fusión me lo puede dejar en la descripción del vídeo y yo con mucho gusto les explico cómo hacer luz para este programa de edición yo aquí tengo unos creados como los son paroxic y dependiendo pues de la situación puedo aplicar este look y me va a dar un toque más cinematográfico para este caso vamos a utilizar el look cinema epic 30 yo puedo mezclar este look acá pero para este efecto lo voy a dejar puro y este mismo look se lo voy a aplicar al vídeo realizado con el perfil de color gopro entonces me voy acá al área de los dos y buscamos el mismo look cinema 30 epic como podemos observar al colocar el mismo look al clip con el perfil de gopro queda muy saturado y muy difícil de corregir su color y es por eso que yo recomiendo siempre grabar en el perfil plano ahora vamos a comparar los dos looks con la misma intensidad y al yo ponerlo a rodar van a observar la diferencia que hay entre los dos clips uno es muy saturado y el otro es con un color más agradable a la vista para no ser tan extenso este vídeo vamos a realizar un último ejemplo en este vídeo clip y le vamos a aplicar el look hay por ti al que es un look bastante interesante para aquellas tomas donde se enfoque más el cielo y nuevamente vemos que se ve más cinematográfico en el vídeo grabado con el perfil plano que con el vídeo grabado con el perfil gopro muy bien amigos como pudimos observar en este tutorial el perfil de color flat o el perfil de color plano para la gopro 07 black es el mejor perfil para nosotros grabar los vídeos ya que hoy en día todo el mundo cuenta con un dispositivo móvil un ipad o un computador y en este dispositivo móvil nosotros podemos descargar cualquier aplicación de edición de vídeo y estas aplicaciones de vídeo por muy simple que sea van a tener filtros los cuales se los podemos aplicar a la hora de editar nuestros vídeos dándonos un toque y un look más cinematográfico en este caso nosotros lo hicimos con luma fusion que es un potente editor portable tanto para ios en el ipad o en el iphone muy bien amigos espero este vídeo les haya servido de mucha ayuda cualquier duda o sugerencia la puedes dejar en la descripción del vídeo no olvides de darle una manita arriba y seguirme en mi red social instagram allí también podré contestarte de una manera rápida recuerda suscribirte a este canal y darle en la campanita para que te avise cada que suba un contenido nos vemos en una próxima ocasión dios me los bendiga chau chau